Otro que se da por vencido, ¿no? Son dos, son tres. ¿Cuántas son las chicas que van a hacer sentadillas? ¿Cuántas son las chicas? Dos, bueno. De acá quiero ver, chicos, son 15 nomás, ¿no? Se escucha a todos los chicos de acá, ¿eh? ¡Vamos! Cuenta por esto, ¿eh? Al ritmo de por esto, ¿eh?